Música Tan bueno y tan noble como era mi padre Y la participante me lo arrebató Y esos son los dolores, las penas tan grandes Y a sufrir en la vida le fue de un odio Y esos son los dolores, las penas tan grandes Y a sufrir en la vida le fue de un odio Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Yo me jugaba con él Yo me jugaba con él Mi padre se jugaba conmigo Música Oye Pedro Guerra A ti Luciano Lagos Compadre Gilles de Calderón Música Óyelo Fajo de Viganope Música El día de su muerte yo estaba muy lejos Y no pude verlo ni como moría Tanto que luchó por sus hijos mi viejo Y no alcanzaba la gloria que quería Tanto que luchó por sus hijos mi viejo Y no alcanzaba la gloria que quería Música Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Yo me jugaba con él Yo me jugaba con él Mi padre se jugaba conmigo Música 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 Oye Chide Orante Hermanito Y mi compadre David Y mi compadre David